¿Qué es el objetivo de esta cirugía? ¿Qué es la gestación espontánea? Generalmente, la técnica de ligadura de trompas no consiste simplemente en ligar las trompas. Con mucha frecuencia, la indicación es la retirada de las mismas. Las trompas es un órgano que simplemente sirve de conducto de unión entre el ovario y el útero. No tiene ninguna función hormonal, endocrina adicional. De manera que, si lo retiramos, no tiene ningún tipo de implicación a nivel funcional en la mujer. Y, sin embargo, se ha visto que disminuimos en un pequeño porcentaje el riesgo de la mujer de tener un tumor de ovario. Que su origen se ha visto que en algunas ocasiones no es en el propio ovario, sino en la trompa. Con lo cual, desde hace ya unos años, la indicación es retirar las trompas, no ligarlas. Esto se hace así siempre que sea técnicamente posible. Si la paciente tiene algún antecedente quirúrgico importante, o implica un gran aumento del tiempo quirúrgico, o la paciente tiene más comorbilidad, se puede valorar hacer simplemente la interrupción del conducto. Esta interrupción del conducto se puede hacer por una técnica de cirugía abierta, o se puede hacer por cirugía laparoscópica, que es la técnica más habitual. También hay que recordar que esta técnica se puede hacer a la vez que hacemos otra cirugía añadida, por ejemplo, una cesárea. En el contexto de una cesárea, una vez que terminamos la cesárea como tal, con el mismo acto quirúrgico se puede valorar, ligar o retirar las trompas. Como cualquier cirugía, tiene algunos riesgos asociados. Tienen los riesgos propios de la técnica, como riesgo de sangrado, riesgo de infección. Hay riesgo de lesionar vísceras que estén cercanas, como la vejiga, el intestino. Y luego hay un muy pequeño riesgo de mortalidad. Además, hay que asumir los riesgos que produce la anestesia, que es necesaria para realizar la cirugía. Estos riesgos los explicará el anestesista en su propio consentimiento.